¡Suscríbete! Vamos a abrir el pack, pero primero voy a recoger todas estas Vamos al regalo para ti, para ti estos 350 almitas el regalo para ti y ahora sí, nos vamos a abrir el pack es que me falta, yo quiero, me falta chicos Bueno, cuánto falta, cuánto tiempo falta 15 horas para irse Con razón no salió el pack No sé si vendrán nuevos packs, chicos Vamos a abrir 10 packs Vamos a abrir 5 5 Y le damos con Tokio Ya saben las probabilidades Vamos a ver Esta es la revancha, chicos Es que esta cuenta ya está maxiada Vamos a ver que nos dan Vamos a ver 5 packs, chicos Me quedé con las ganas No sé que es un pack a quita Pero que importa Y que llueva, chicos Y un cuchilla Y que chile Y todo, todo Y un sub cero No me jugaban Ya lo tenía Alec Ya lo tengo Alec Y revenda, revenda Un sub cero Bueno, vamos a abrir los 5 packs Que siguen, chicos Con el anhelo de un Noob Saibot Un rey Si sale Shang Tsung Estoy perdiendo La revancha Padre, y me está reventando de videos O sea, cada rato suena mi teléfono Más de decir Tenía ganas Antes de que se vaya Cuidete pack de mierda Todavía me quedan almas No voy a comprar de ahí Porque ya tengo casi todos maxiados, chicos Voy a comprar en otras cuentas Para los miembros suculentos Si, caché Uuuu Estamos todos Un sub cero Justo me toca Me estoy arriesgando Estoy arriesgando mis almitas Estoy arriesgando mis almitas, chicos ¿Quieren directo? Pónganme ahí en la caja de comentarios Che, quiero tu directo Che Fabre Quiero tu directo suculentos Delicioso ¿Cómo lo quieres? Jugando Abriendo packs Aunque ahora ya no se puede De verdad jugar Guerra de Facciones Esta no sé Qué problema ha habido En Guerra de Facciones Listo, chicos Mañana abrimos cualquier pack Ha llegado el pack Eh ¡Uuuuuh! Ha llegado el pack Del mundo exterior Nosotros otra vez repetitivos Que vamos a esperar hasta el aniversario Que vengan esos nuevos packs El de Terminator 562 almas, chicos Vamos a darle con toque Y le seguimos dando Quedan 3 packsitos Que Un cromo Nomás me van a dar Un sub cero Como ven Ya no te dan Personaje nuevo Si te dan Personaje nuevo No te dan diamantes Si te dan diamantes No te dan Personaje nuevo O algo así Todavía tenemos Fica chile Otra más Hay una vez Y con esto me estoy despidiendo Ha sido un repidín Quedan una revancha Con esto A ver si me salía Pero veo que no Bueno Todavía no se han abierto Los packs Pero un diamantes Un diamantes Un diamantes Tanto se demora Se ponen a pensar Están analizando Lo que tengo Lo que no tengo Y cachil En inmediato Chicos Y Reventa No me dieron Ni un personaje Nuevo De oro Me garcaron Un sub cero Y un rey Que están más baratos Y se fue el pack Mañana vengo a comprar Este packcito De acá Como vieron Solamente estaba buscando A Noob Saibot Chicos Que lo tengo En fusión 5 Este es un Android Esto es una cuenta Android Estaba buscando A Noob Saibot Más negro Lo han puesto Bueno Bueno chicos Ya saben que vendo cuentas Tanto Android Como iOS Libres de van Se pueden comunicar Por cualquiera de mis redes Sociales Tanto Instagram Como Como Facebook Que mi fanpage Donde van a haber Cuentas colgadas Todavía no subo más Esto Ajetreado Como Que les iba a decir Tanto Android Como iOS Mi página de fanpage Se llama Fabry Games Store Chicos Ahora si quieren tener Personajes de diamantes Pues Pues vendo Chicos Pero solamente Para iOS Ahora si quieres Tarjetas de equipamiento También vendo Chicos A partir Desde la otra semana Yo voy a comenzar A publicar Quieren así Equipamientos Pero Aleks Pero Aleks Aleks Si yo quiero un equipamiento Épico Aleks De esta Acá me lo piden Y ya Pero si eres IOS Ahora chicos Uy que tal Las cartitas Ahora chicos Si quieren unirse A una cuenta A una Membresía Deliciosa Se pueden unir A una Membresía Creo que La más grande De DMK Tengo como 85 Fitos Ahí Adentro No Ahí En el Whatsapp No me voy a agarcar Mañana de repente Hago directo Chicos Atentos Y que te voy a dar Te voy a dar Una vinculación Para que te den Un personaje De diamantes Chicos Te unes a la Membresía Y como te unes Al lado del botón De la suscripción Está el botón De la membresía De unirte Dice unirte Entras ahí Y ahí están Los módulos Hay varios módulos Pero lo que yo te recomiendo Es el de dragón rojo Que cuesta Menos De un dólar Mensual Y Ahí te voy a dar Un personaje De diamante Claro que Al azar Chicos Te puede salir Te puede salir Un Una Jane Te puede salir Un Raiden O un Scorpion MK11 Más 40 Almas Te puede salir Este de acá Que como jefe Es Es una basura De porquería Es un maldito Chicos Ahora Pasas a un grupo De whatsapp Te ayuda Pasas a otro grupo De whatsapp De videos Antojones Para que te des Estreses De tanta Torre Tanto Que pedían Chef Abre Filtra Torre Filtra Torre Al módulo Al módulo Ya ganaste Un personaje De diamante 100% garantizado Único Si Es al azar Te puede salir Tapichurria O te puede salir Scorpion MK11 O James Ya saben Ahora si quieres Un módulo Un módulo Más Yo quiero más Yo quiero más Me vas a decir Pues Te puedes unir A ascenso a dragón Ojo que En el dragón rojo También Te puedo Te puedo Hacer tu revisión De cuentas El segundo mes Tienes Emojis Para los directos Pasas al sorteo Y en ascenso a dragón También igualito Tienen lo mismo Los mismos beneficios Pero 29 días Te van a estar llegando 40 almas A tu juego Que en total suman Un personaje de diamante Y 1200 almas Que más querés Y la posibilidad De ganarte Una cuenta Mediana No tan grande Chicos Ya saben Ya saben Panitas El último Que me salió Acá Fue Fushin Fushin Bueno Eso es todo Por mi parte Chicos Sin del Todavía no me lo Bueno Eso es todo Por mi parte Ya saben Quieren conseguir Una cuenta Es que no vendo Cuenta de 10 dólares No vendo Cuenta Vendo Cuentas De un poquito más Pero también Las cuentas Son potentes Eh Agradecido Con ustedes Agradecido Con todos Muy buenas Vibras Y Chao Que me salió Que me salió ¡Suscríbete al canal!